¿Qué es la gripe H1N1 porcina? Desgraciadamente sí. Las tres gripes volvieron. La humana, la gripe A que era H1N1 porcina, y la aviar, desgraciadamente, pero no tuvimos todavía casos. Desgraciadamente ya hubo dos casos que sé o me enteré de H1N1 complicado y que fallecieron. Pero hay casi 18 casos, creo, detectados ya en nuestra provincia. Bueno, pero el problema en general no es, digamos, la gripe A. En general el problema es la gripe humana, o sea, la gripe común, la que nosotros tuvimos todos los años. Y desgraciadamente no se dispone ahora de habitaciones separadas, digamos, como para aislarlo uno o dos días hasta determinar si tienen o no tienen la gripe A. Pero lo más importante en todo esto es la vacunación, sobre todo en los chicos. ¿La vacunación tiene la cepa para la gripe A? Tiene, porque son trivalentes, ¿no? La trivalente, no la monovalente. Este, se hace la vacunación gratuita, o aquellos pacientes que sufren de asma, EPOC, hipertensión, ancianos, y sobre todo mujeres embarazadas, porque son las que inmunológicamente están comprometidas y que pueden padecer esta patología. ¿Los síntomas son iguales a la gripe humana? Los síntomas son iguales a la gripe humana, a la chikungunya, al zika, al dengue, aunque el dengue y el zika son más aparatosos, digamos, duelen mucho más, pero paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, inapetencias, náuseas, vómitos, es decir, malestar general, seguramente es una gripe, seguramente. El paciente lo que tiene que hacer es no automedicarse. Nosotros siempre indicamos, y sobre todo, si se va a sospechar de gripe, cualquiera de ellas, contraindicamos que tomen acetil salicílico, o sea, la famosa aspirina, o ibuprofeno para la gripe. Después, para cualquier otra patología que produzca fiebre, no hay ningún problema. Es decir, vuelvo a repetir, no estoy en contra de ningún laboratorio con respecto a esto, pero son normas que tenemos que seguir nosotros de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.